en esta vida me deben un pan bicho los que le di me deben un dólar del pan va entonces démoslo otra vez el bicho pero mi pregunta es como que llegaron hasta la entrada en un segundo las abejas por todos lados camino a la par mía pasó como loco hoy dijo y lo que le digo yo acá me fíjate que quizás ahí en ese ay dios pues que les iba a decir ya no me acuerdo que les a que yo yo lo que siento lo que lo que yo siento es el dolor de el dolor de cabeza siento como como que me palpita de aquí para arriba siento que así se está tomando el voto pobre ciro vamos ya te va a pasar valdó todo va a estar bien igual a la voz va chido a las 200 pero mirame yo siento que ayudan de gritar dejar de estar esa reina porque ahorita les acaban de quitar su miel y ahorita están pero bravísimos vamos a enfocar estas bichas donde están guachala guachala pero a mí lo que me daba risa sabes que fue ustedes brincando por las avispas y ya yendo para afuera y la vez y debajo del palo miren la de este palo la la ramita le estaban tocando y ya gritando que las avispas las avispas y ella vaya a hacerle con la mano no pero a mí me dio risa como como gritaba a la vez y a quienes picaron a nadie mira a mí la que me picó ve porque ya está la vida te presumo mi picada me voy a tatuar este este puñito y voy a decir pero a mí las patas sí me picaron bastante dale dale va 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 vuela hola otra oreja y ahora es y lo primero que yo no quiero andar como hilo 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 por burlisto me va a ir más el garba es que van a picar un montón hoy sí si te llega a seguir venite a revolcar en el polvo y como yo hice viste no 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 te tengo que tirar mi palo desde la punta de un palo para que se quiten del polvo casi nada bien de aquí el palo cami no podemos pasar ah con el polvo me fui chícapate gu he vagabundo y vos Marlon como te sentís Marlon de las picadas ahorita una me he picoada aquí nada más y si me dolió y me pica todo el cuero cabelludo pero siento rico las calles ay las cabezas tienen chulos Es lo mismo de la costuña. ¿Me puedo tapar la cara? Sí, los ojos si querés también. Pero con la mano, verdad? Aquí tengo una en la cabeza. Presta, yo voy a ir. No te espanté, no te espanté. La cara te va a picar. Dejátele, dejátele. Ahí está. Ya te fue. Sí, ya. ¿Le vas a dar? Yo voy a ir. Para dar, después voy yo. Ahorita van apuntentes. Esperate que bajen un poquito. Ninguno lo comió. No hombre, si no tiene... Y a Bardo que se hizo. Y a Bardo que le pasó de cierto que lo siguieron. Ahí llevan como 10. ¿Quién me trae? ¿Quién los trae? Voy por ahí, voy por ahí. Marlon, déle, Marlon. Quédate, echame humo. Tira humo, tira humo, tira humo. Pójate la humo. Pójate la humo. Pójate la humo. Aquí, mira, aquí. Eso, eso. Venga. 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 Esperate. No, Marlon, porque se va. En carrera va. ¿Por qué huye, pues? En la cama. Con el humo se van, pues. Sí, se van. Sí, se van. Dale, pepú. Tontanos, adelante, pues. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Gritar. Dale, vos lo vas a pasar. Dale, ven. Dale, ven. Si quieres gritar, haz lo que quieras. Ya enfrente. Dale. Ya te pico alguno. Dale, pepú. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. A otro lado. ¿Por qué puede pasar de aquel lado el cajón? Este, allá. ¿Cuálquier lado? ¿Ah? Aquí, ve, agarras. Aquí, ven. Se metes por allá. Vení a salir a la pinta. Entre medio el cajón. Dale, pepú. Dale, pepú. Dale, pepú. Dale, Marlon. No te puedo detener. Seguí, camí. ¿Puedo levantar por ahí? Pápi. Pápi. Echame humo Echame humo La cámara Echame humo Primero los videos Agárrele a la cámara Pobrecito Empecé a ayudarle Vamos a seguirlo Esperate que si corre ahorita Es paz Y ahora si ¿Qué ha pasado Chubar de 1.0? ¡Ale ya va a marlos! ¡Ale ya va a marlos! ¡Ale ya va a marlos! Bañate en la caca de vaca este es caca de vaca no es polvo más que corrida viera camarada también fíjate que la voy a traer pero para traer todos estos como vamos estoy lleno de caca de vaca me picó una en el labio en la cama pero esta cama si si ya se está hinchando agarre la cámara y yo estaba parada y a mi me dio cosas en vez de ayudarle es que ya no había ya no había humo ya no hay humo y como le iba a echar mire ay disculpame pero yo sé que te estabas ahí afligiendo pero tuve que agarrar la cámara pero viera que feo le agarró en Johnny pero más allá ahí le vas a apestar la casa al señor ay gracias a dios le picó en el ojo pero si en el labio ey pero que feo te agarró bicho es que si desespero bien feo pero que te desespero el miedo porque en realidad no me picaron bastante la espalda no me picaron bastante la espalda y viera que fue el gran montón si es que el zumbido y la verdad es que me picaron más la espalda gracias a dios solo aquí en la oreja y en el cuello y no la se le picaron antes le había picado ay si para escogerlo no pero si mas que todo es el miedo de uno porque a mi me desespero no pero viera si se le pegaron un montón y yo dije mireme es que tenia no tenia mas si viera que yo la pensaba y era la pensaba y venia corriendo traia un nido y para parecerse a mi que le ponga una aquí ve no pero créame yo la pensaba en ir a agarrar el teléfono pero dije no mala onda me era necesario se la fui a agarrar pero viera si yo asi veo asi veo porque si me quedo aqui siempre me van a picar y si corro pero ese polvo se lleva bastante no ve pero yo no he visto yo no he visto los demás bichos que salgan de ahi de los cuartos mira ahi lo bien original andai ve pero que fea la red este marlon no le dio el diablo lo que importa los videos mire pero pero yo se yo se yo se va que yo se que vi mala onda en mi parte pero yo la primera que se va a agarrarle la camara no fue tanto eso sino que lo que si me molesto fue que el diablo no me eche el lujo es que como te iba echar si ya no hay ya no tenia ya no tenia si no yo tambien le pedia pues ya no hay no pero he hecho el lujo ahorita me estaba echando el lujo que tuviera que tomar aqui le trae no le traes no pegue no para que le traes 22 ay Savior ya se que es enserio voy a amar donde career humo mated아 diablos como le decidi hab French Yo le dije primero los videos, miren, primero los videos, miren, primero los videos, miren, ay, yo quité ya la vista, miren, yo estoy corriendo por aquí, trae una nube, ¿qué? Sí, yo dije, si no me picaron cuando pasé, me van a picar, que no vayas, miren, yo la regué porque me quedé también ahí parado, porque dije, tal vez no me sigo, o sea, si corría siempre me iban a seguir, entonces no, no, pero si viera cómo se veía, miren, que sigue acá la mar, ahí viene una por mi boca, chalala, miren, Pero bueno, que tiene que andar con gas de picar, porque yo me quedé allá con Julio y este, no, pero cerca, pero andaba una conmigo, ya ves como que si es de uno en el bar y ahí le llegan, Lo bueno que yo me bajé a tres, venían detrás mío, ay, yo, madre, me paré, me regresé, y ella se pasa, no, pero, no, saben lo que pueden hacer, a las mías yo venía corriendo va y me dije me voy a parar me voy a parar de ellos y si me para que van a pasar de un solo y así fue me parece no de verdad ya me la fácil es el vídeo